hola amigos este vídeo será súper cortito como los últimos que estamos subiendo pero este es demasiado importante al fin llegó esta bendita cosa que esperamos tanto tanto tiempo porque ya habíamos pedido este código por segunda vez ya nos llegó al fin al fin llegó yo voy a poder ingresar este código al fin esperé demasiado estaba enojada de que no llegaba pero ya justo bajé a la recepción y yo ya estaba justo estaban entregando cositas y el señor me preguntó usted es el tan número sí y ahí está ahí está ahí está casi enseño la dirección ahí está ahí está llegó llegó amigos llegó 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 estoy feliz porque la verdad esto me tenía tensa de que no llegaba por nada pero ya se desmayó vegueta ya llegó ok eso es todo no se olviden suscribirse darle like por favor y no se olviden que tenemos en vivos a la medianoche vamos a ver si lo intentamos como en la una hora perú como lo hemos hecho esta última semana que pasó que nos ha ido muy bien la verdad así que ya eso es todo amigos eso eso es todo todo amigos gracias de verdad gracias a los que se han suscrito ya somos más de 2000 y estoy feliz la verdad sobre todo por esto el camino es largo aún pero esperemos llegar a los 300 millones cuídense bye bye y